Música Ha cosechado mucho a partir de su paso por River, por Zaragoza, por Valencia, por distintos lugares del fútbol mundial, por las elecciones argentinas, pero más allá de los títulos ha cosechado el respeto, que es ese valor intangible que seguramente es uno de los patrimonios más importantes que puede tener toda persona más allá de lo que haga, más allá de la función que cumple. Pablo, es un gusto tenerte en esta mañana. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Buen día a todos los que están escuchando. Bueno, le agradecemos a todos y a todas quienes están sumándose a esta hora. Hay profesores, hay chicos, hay chicas, hay autoridades universitarias. Somos ya casi 100 las personas que estamos compartiendo en esta instancia para poder dialogar con Pablo acerca de su experiencia. Pero previo justamente a comenzar a disfrutar ese recorrido por su vida, vamos a saludar, darle la bienvenida también al vicerector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, al profesor Jorge González, quien va de alguna manera a hacer la inauguración formal de lo que es esta propuesta que ha impulsado el colectivo de docentes de la Dirección de Deportes de la Universidad de Río Cuarto. Jorge González, ¿cómo le va? Buen día. No, buenos días a todos. Realmente es un placer poder estar compartiendo una charla con Pablo. Agradecerte, Pablo, que nos dé esta posibilidad de escucharte. Agradecerte que puedas brindar todo tu conocimiento a quienes, algunos están muy relacionados al fútbol, a quienes otros como yo han jugado al fútbol y somos realmente unos gran apasionados por él mismo. Para mí es un placer que pueda escucharte a vos, como creo que debe ser para todos quienes estamos acá hoy en este momento. Y con mucho gusto para charlar, para escucharte y agradecerte permanentemente por tu voluntad, por tu siempre ganas de querer compartir tus saberes. Muchas gracias y nada más. Yo creo que vos sos la figura de acá. Gracias, muy amable para todos. Bueno, gracias, gracias. Gracias, gracias. Han empezado con muchos elogios, digamos. Cuando quieran, no sé cómo funciona. Si les parece, Pablo, vamos a comenzar a introducirnos a esta posibilidad de charlar, dando cuenta fundamentalmente, sobre todo para los chicos más chicos o chicas que hoy están aquí compartiendo y que son de otras generaciones que quizás no te han visto jugar, para que tengan dimensión de con quién estamos hablando, más allá de los elogios que pueden ser por allí cuestiones subjetivas, hay algo que es objetivo. Seguramente para los chicos más chicos y las chicas tienen en vista quién es Lionel Messi. Lionel Messi hoy es uno de los astros del fútbol mundial, que marca tendencia, por supuesto, en todas las esferas. Bueno, Lionel Messi ha tenido un ídolo y ese ídolo es Pablo Aymar. Lo ha reconocido en innumerables ocasiones. Por tanto, que se tome dimensión de con quién hoy estamos hablando justamente en el marco de esta charla, que es un riocuartense que se crió en Banda Norte, en la calle Paul Harris se lo vio jugar desde muy chiquito. De allí comenzó las inferiores en Estudiantes de Río Cuarto, en ocasión de que su padre estuvo allí justamente dirigiendo los equipos. Don Payo Aymar, don Ricardo Tomás Aymar, un hombre y una familia futbolero que distingue a la ciudad de Río Cuarto. Queríamos iniciar, Pablo, con tu posibilidad de que le traslades a las chicas, a los chicos, a los profes. Entonces, ¿cómo han sido tus inicios? Porque por allí hay un ideal o un ideario de qué sos, cómo llegaste ahí, pero ¿cómo es el transitar desde eso que empieza uno a hacer de manera lúdica, jugar al fútbol de por sí y comenzar luego a trasladar esa experiencia, ese talento, esa sonrisa, el disfrute a lo que es la actividad futbolística en sí? Como cualquier chico, creo en Argentina, o es un país culturalmente futbolero, por lo menos lo era hace 35 años, creo yo que lo sigue siendo y que los chicos siguen queriendo jugar al fútbol o los ser en algún momento jugadores de fútbol, hoy tienen otros estímulos y otros juegos, digamos, para pasar la tarde, para juntarse, aunque sea virtualmente, con amigos. En aquel momento era como éramos todos, nos regalaban una pelota en los primeros cumpleaños, digamos, en el segundo, por ahí ya te regalaban una pelota y era el juego que teníamos como diversión, el fútbol, la escondida, la mancha, que han jugado todos cuando eran chicos. Por eso repito, hoy tienen otros estímulos y otras maneras de divertirse, de pasar el tiempo con amigos o físicamente o virtualmente, los que tienen la posibilidad económica de por ahí jugar con amigos que están a 300 kilómetros, juegan toda una tarde con un amigo, pero virtualmente. En aquel momento no, así que mi inicio o mi relación con el juego del fútbol fue como era el de todos en aquella época, jugando en el patio del colegio, los 10 minutos del recreo con una pelota inventada, o toda la tarde en mi casa con mi hermano. Has dicho en alguna ocasión, Pablo, que somos quizás los que pisamos los 40 de las últimas generaciones que vemos partidos completos. Esa pérdida de visión del juego en sí, atenta contra la generación de talentos. Hoy, justamente, la motivación de las chicas, de los chicos más chicos, está en muchos casos en la virtualidad, en la play, en lo efímero, en esos 6, 7 minutos de partido de play. ¿Esto puede que atente? Creo que el mundo cambió. Bueno, en estos últimos 6 o 7 meses cambió increíblemente. Pero venía de un proceso de cambio. Nosotros, yo estoy en este momento en mi trabajo, digamos, con la selección, y sí vemos un partido entero, vemos un montón de resúmenes, y vemos que hay partidos que, por lo menos a nosotros, nos invitan a verlo entero. Hay partidos que son muy lindos y los vemos enteros. Yo no sé si los chicos sienten esa belleza del juego, y no es por culparlos ni por criticarlos. No todo tiempo pasado fue mejor. Son cosas que van sucediendo. Yo no sé qué haría con Andrés, mi hermano, con Rodrigo, mi amigo, si nos daban una play a los 12 años. No sé si íbamos a jugar al fútbol el tiempo que los jugábamos. Es entendible lo que les pasa a los chicos de hoy. Y que atente, y bueno, puede ser por ahí que no le vean la belleza o la pasión con la que nosotros nos pasábamos la tarde jugando al fútbol. Puede ser, es entendible también. Nosotros creemos, por lo menos en el hecho de, o en el momento en el que vienen los chicos a entrenar acá, que la hora y media, dos horas que se pasan acá, tienen que estar más relacionadas con el juego, con lo lúdico, con lo... llevarlo un poco al pasado, a cómo disfrutábamos nosotros del fútbol. Obviamente, tiene situaciones tácticas, situaciones estratégicas, que tienen que ver con ganar el partido del fin de semana, o del torneo al que vamos, pero... lo intentamos llevar un poco más al... a cómo era en aquella época, a jugarlo, a jugarlo al fútbol, que es la parte linda del fútbol cuando lo jugás, no cuando lo tenés en la cabeza como una exigencia, un trabajo, algo que viene después en el profesionalismo. Pero creo que los profesionales que se lo siguen tomando como un juego son los que... los mejores, los que mejor juegan. Pablo, queremos agradecer también la presencia a esta hora de la mañana del rector de la Universidad de Río Cuarto, el profesor Roberto Roderes, que se ha sumado a compartir esta charla contigo en esta mañana y con muchos de quienes hoy conformamos este auditorio de más de 100 personas y que queremos consultarte acerca de varias cuestiones. Hoy, para quienes no lo saben, sos el director técnico, conformás los cuerpos técnicos de los seleccionados argentinos de fútbol, puntualmente en la Sub-17, pero tus comienzos futbolísticos, decíamos en tu calle, ahí en la Paul Harris, en Banda Norte, cuando comenzaste patiando la pelota con tu hermano Nane, cuando desarrollabas esa instancia de placer futbolística en los recreos del colegio, en el selectivo del Colegio Manuel Belgrano, en los torneos televisados de Canal 13, que reunía justamente a buena parte de los talentos escolares que había en aquel tiempo, y a ver tu carrera, a dimensionar lo que terminó pasando luego en esta línea histórica, River, el fútbol europeo, la selección argentina, ¿cómo le podés describir a los chicos más chicos, a quienes hoy se están formando, quieren mejorar y tienen el mismo sueño que seguramente tenías vos, esos momentos de transición, de patear una pelota desde lo lúdico, con tu hermano, con amigos, a transitar el otro camino, rumbo, entre comillas, a la profesionalización o a lo que se ha convertido el fútbol, hoy no, más allá de que es un negocio, sigue teniendo como esencia la belleza y por cierto el disfrute y la pasión. La transición fue como nos pasa a todos en nuestra propia vida, en un parpadeo, fue todo increíblemente rápido y natural, no hubo mucho tiempo para plantearse más cosas que no sea, porque claro, recuerdo a los 15 años yo me vine a Buenos Aires y llegás a Retiro y a la hora y media estás haciendo la prueba para ver si quedás o no quedás, no tenés mucho tiempo más que desayunar y jugar y después al día siguiente lo mismo y recuerdo tomarme el colectivo de la terminal, eso, llegar a Retiro y ir a entrenar, venir a entrenar acá, a AFA y llegar a las 10 de la noche y muerto en la pensión, digamos, no sé si hay tiempo para, y está bueno que sea así, al final uno cuando cuando es más inconsciente, cuando hace las mejores cosas, las mejores decisiones creo que no son las que más piensan, si tenés que, si tengo hoy, si me dan a los 15 años la capacidad de sentarme a pensar que me voy a ir de mi casa, a vivir en un lugar con chicos que están por lo mismo que yo, con toda la situación emocional y fuerte que se vive en aquella época, no sé si lo hace, no sé si es lo más recomendable, hoy se van más chicos los chicos, vienen a las pensiones a los 12 años, 13 años, hoy te puedo decir que a ellos les diría que no, que no es lo más recomendable salir de la, de donde estaba, por ejemplo, yo, en mi casa, en Río Cuarto, con mis viejos y mis hermanos, obviamente, los entiendo, mis viejos, pero no hubo tiempo de, en mi caso, de ponerme a, no hubo tiempo ni a los 15 años yo tenía las herramientas para sentarme a pensar qué estaba haciendo de mi vida, pasó, pasó, al otro día había que entrenar, esa tristeza que tenés metida en el cuerpo de no dormir en tu casa, ya tenés que transformar en otra cosa porque tenés que competir, entonces no sé si hay, si hay tiempo para, van pasando las cosas, pasan, pasan y van sucediendo bien y vas viendo que eso es lo que te gusta hacer y que, en los momentos en los que, en los que se te viene la angustia y hay que meterla en algún lado porque viene a entrenar. Justamente, el motor que dinamiza esa toma de decisión tan fuerte de afrontar el desarraigo siendo tan chico, de estar lejos de la familia, ¿es justamente el sueño por delante? ¿Es la pasión? ¿Es el disfrute por el juego? Yo no, no era un, no era un objetivo a largo plazo, no era nunca, era, eh, a mí siempre me gustó entrenar, entreno hoy, con 40 años, entreno, eh, siempre me gustó y, y obviamente que el entrenamiento sea jugar al fútbol, entonces a mí lo que me pasaba sin, obviamente, de intelectualizarlo mucho, era, me gustaba el rato ese, de la hora y media jugando al fútbol, me divertía, me llenaba, entonces no era decir, bueno, me voy a plantear en tres años jugar en la primera de River, no, no pasó eso, fueron pasando cosas, eh, hasta a veces, y no lo he dicho muchas veces, hasta a veces te parece que, no sé si vieron Truman Show, bueno, decí, bueno, esto es demasiado, demasiado, perfecto, demasiadas cosas van pasando, no sé, y no lo decía con cosas muy extraordinarias, pero a los 16 años, a los 15 años, de una buena marca de ropa, te la, te la dan, a mí hoy me sigue sorprendiendo eso, entender que te den los botines, te los regalen, yo, si esto no, no es normal, yo me los compraba los botines, no puedo jugar descalzo, me los regalan, claro, van pasando cosas que te van haciendo ver que va bien, ¿entendés? Justamente, si bien no hay recetas, seguramente en estos ámbitos, ¿qué se le puede decir al chico que tiene ese sueño por delante de seguir disfrutando del fútbol, no de triunfar, de seguir disfrutando del fútbol a otra esfera, a otra instancia, ¿qué se le puede decir hoy que está entregando todos los días en el campus de la universidad? En mi caso, y eso es lo que a mí me resultó, por eso te digo, sin planteármelo mucho, a mí me gustaba jugar, me gustaba, me gusta hoy jugar, hoy me duelen hasta las muelas cuando juego, pero me gustaba jugar, yo creo que ese es el el truco, la suerte que tuve yo de nacer, porque eso es suerte, no sé qué es, de nacer y que me guste y tener, yo tengo una hermana más grande, que es Laura, y tengo a una hermana más chica que es Andrés que nosotros fuimos un poco jugadores de fútbol más allá y el agradecimiento y todos los técnicos divinos que estuve en estudiantes que nos hicieron tomar el fútbol como un juego, pero nosotros nos pasamos horas y horas y horas con mi hermano en el garaje de mi casa o en el patio de mi casa o donde sea jugando al fútbol y al fútbol y al tenis con una raqueta de plástico y una pelota de papel y eso y vas agarrando una coordinación que después que hoy se programan y los chicos van a lugares a que los hagan hacer ejercicios coordinados y en aquella época era natural y bueno y es eso y agradecer haber nacido y que se haya dado porque son un montón de cosas las que se dan para que tu vida sea como es a mí me gusta escuchar los que dicen vos sos el arquitecto de tu vida sí, pero hay un montón de cosas que no dependen de vos yo no sé si no nacía mi hermano tres años después si yo cabeceaba así si me pasaba cinco horas cabeceando mi hermano no lo sé no sé si me ponían una play a los doce años ¿entendés? entonces lo que sí sé es que tal cual fue mi vida tuve esa pasión y ese ese gran disfrute por hacer una linda jugada y después las recompensas porque por eso te digo lo de Truman Show si tus compañeros te vienen a a saludar porque hiciste algo bueno tus compañeros porque en Argentina el que juega más o menos bien tiene un respeto añadido es la linda del colegio y bueno uno se va siendo adicto a eso te va gustando eso entonces si tengo algo para decir es que tuve la suerte de nacer en una familia y con unas condiciones y que el fútbol fuese una pasión algo que hacíamos desde que nos levantábamos por eso te decía en el recreo del colegio Manuel Belgrano que cuando cuando estás en los grados altos el patio es si lo veo hoy no sé cómo es de grande pero no es grande claro en aquella época sí era grande para mí y hacíamos una pelota con un con una pelotita de papel la envolvíamos en una media y uno la llevaba en la mochila y yo qué sé entonces fueron dando las cosas a mí me apasionaba jugar al fútbol me apasionaba jugar al fútbol y si jugábamos al básquet jugábamos y si jugábamos repito nos hubiesen puesto un celular en la mano no sé qué hubiéramos hecho Pablo antes de fallecer el viejito marcial el querido formador de tantas generaciones de futbolistas de esta parte del sur de la provincia de Córdoba fallecido hace algunos meses nos llegó a decir que tu gusto por el fútbol y hablando justamente del placer que esto genera va mucho más allá de ser la figura de un equipo nos contaba la anécdota por ejemplo de que en aquellas 79 de estudiantes en una temporada hicieron 115 goles de los cuales 114 hizo el tiburón Muñaini y de los cuales 113 fueron asistencias tuyas y que notaba en vos justamente el placer por el fútbol más allá de que las luces te enfoquen a vos todo el tiempo no sé si se entiende el concepto sí, sí, sí se entiende el concepto era no, no tampoco tengo muy claro por qué es eso ¿entendés? son son situaciones de vida que uno después de grandes se las pregunta se las plantea no sé bien a mí me gustaba jugar no, no es que y de hecho durante mi carrera yo no hice tantos goles y hoy a los que son delanteros los chicos que tienen 14, 15 años que vienen a entrenar acá les digo lo que es la sensación la sensación del gol es inigualable no está en otro lado es divina esa sensación bueno durante el tiempo que yo jugué tenía una sensación parecida a la del gol haciéndoselo hacer a otro por ahí era eso ¿entendés? y la recompensa no sé si hay alguno que estudia psicología o para mí a lo mejor era igual de hacerlo yo que que lo hiciera otro dale y en esto Pablo repara perdón lo importante de tener en claro que el fútbol es un deporte colectivo que más allá del talento de la individualidad el sostén la amortiguación está en el proceso colectivo por tanto cada pieza cumple un rol y ese rol puesto al servicio del colectivo seguramente va a hacernos transitar un camino quizás promisorio si por eso también las veces que me preguntan el fútbol tiene en lo puro del fútbol en lo puro en el campito cuando sos chico tiene valores hermosos el compañerismo un montón de cosas te enseña el deporte mismo te enseña un montón la vida pegada al deporte es una vida que no puede no ser sana obviamente después lo llevas al profesionalismo y se ven un montón de cosas en todos los deportes en el ciclismo no sé no quiero pero hay cosas posteriores que suceden en el profesionalismo cuando ya se meten otros intereses cuando sos chico y el fútbol es el juego puro tienen unos valores divinos divinos y además se muestran un montón de cosas por eso te decía lo de lo de la autoestima lo de la valoración que son a veces crueles cuando tenés 10 años y pisan los dos que dicen bueno los dos mejores pisan y eligen es cruel me entendés pero bueno va te va te va haciendo crecer a los que eligen primero tendrán una autoestima más alta que los que eligen después y después esos otros formarán su su personalidad con otra en otros ámbitos su autoestima misma o la traerán desde su casa bueno lo que decías del fútbol como juego colectivo obviamente lo mejor que te deja el fútbol son los amigos no son nosotros nos juntamos hoy y estoy acá con ex compañeros que hemos ganado un mundial juvenil con alguno de ellos jamás hablamos de eso ninguno se acuerda de los títulos de uno los goles de otro no es eso el tema de conversación ninguno sabemos que ganó el otro las charlas no tienen nada que ver con eso es una amistad que nació en el fútbol pero que no 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 tiene que ver con eso ninguno está sacando las copas cuando tomamos mate bueno ahora no se puede tomar mate dice el negro Dolina Pablo que hasta es mejor perder con amigos que ganar con desconocidos el cuento ese es maravilloso es maravilloso ese cuento hay tipo por eso vos me preguntás a mí si a quien yo admiro igual a uno que hace los golazos que a uno que escribe así a uno que toca una guitarra que a uno que en serio en serio me parece alguien que puede crear así y expresarlo o puede dibujar por eso hay tantas tantas actividades el tema es que cada uno la encuentre cada uno por eso los chicos las chicas que están escuchando que cada uno encuentre eso que lo hace levantar a la mañana eso que lo hace disfrutar hay muchas cosas dando vuelta hoy en el mundo muchas cosas damos por sentadas muchas cosas que son milagros estamos muy encerrados en eso por eso te decía lo del teléfono nada salió del cuento de Dolina Pablo le decimos a los profes que están más allá de las chicas y los chicos que son jugadores que quieren quizás ser como vos o quieren ser como ellos pero tener la posibilidad de pisar una cancha de salir de vivenciar un estadio lleno y demás le decimos a los profes que en el chat se pueden sumar con preguntas para la segunda parte de la charla con todo gusto se lo vamos a trasladar aquí a Pablo Pablo a modo de síntesis de tu carrera si miramos para atrás de aquel llamado de pasarela a tu papá para que te sumes al predio a entrenar con River desde ese momento hasta el retiro aquí en Estudiantes de Río Cuarto junto con tu hermano Nane con vestir la camiseta de Estudiantes de Río Cuarto en el marco de una Copa Argentina ¿qué definición le podrías dar? si tenés que sacar un par de fotos de todo eso ¿con qué te quedarías? bueno me quedaría con con la la sensación de haber vivido una vida plena haber vivido tengo 40 años pero viví muchos años más de haber hecho lo que me gustaba de seguir haciéndolo no sé el tema de la llamada esa yo lo supe varios años después no en el momento lo que tengo para decir es un poco lo de todo lo que venía vengo diciendo hace media hora la foto es de despertarme 10 minutos antes del despertador porque iba a ir a entrenar me pasó toda la vida eso porque yo me quería levantar para nunca tuve que apagar el dedo no me quedé dormido ni una vez quería ir a entrenar los dos años que dejé de jugar que no estuve con la actividad digamos no quiero decir ni trabajo porque el fútbol es diferente a un trabajo normal pero esos dos años sí llegué a escuchar la alarma digamos bueno tenía esa actividad que me hiciese que nos pasa todo todo lo que encontramos algo que nos apasiona o tenés algo ilusionante al día siguiente me imagino que les pasará a los que tienen un viaje lindo de vacaciones al día siguiente y esa noche dormís más o menos te despertás antes porque te querés ir bueno a mí me pasaba me pasaba todos los días por ir a entrenar me pasa hoy hoy que estoy acá en un lugar en el que me gusta estar entonces esa es la foto es el hecho de haber tenido la increíble suerte de hacer lo que me gusta con un montón de esfuerzo un montón de de cosas cosas que me quedaron y que forjaron mi personalidad y que en aquel momento no había otra con 15 años vos no podés agarrar tu tristeza y llorar lo tenés que entrenar tenés que competir ¿entendés? entonces es un refugio también el fútbol es una ensalada gigante de cosas realmente la foto para los chicos y las chicas que se están formando contarles la la vivencia interna de que se mueven tus entrañas cada vez que tuviste que colocarte la camiseta de la selección argentina tanto en las divisiones menores como así también en la primera en el seleccionado mayor ¿qué representa esto? más allá del disfrute por el juego de tener si se quiere entre comillas no es un peso está mal dicho pero esto de extra tener la mirada de un país detrás de lo que pueden producir ustedes bueno por eso te digo más allá y voy a empezar por esta parte porque como argentinos que somos jugar en las selecciones o ser campeón del mundo o todo lo demás es una espina después te amigás con que llegaste a jugar en la selección te amigás y decís bueno fue un sueño cumplido yo recuerdo ver el mundial 86 ver a los tipos ahí cantando el himno y después verme a mí en esa situación y decir y querer ser uno de esos querer ser uno de esos decir bueno estos son 11 tipos 23 que van a los a los mundiales de 40 millones porque sí porque hoy son las mujeres también tienen esa posibilidad hoy el fútbol femenino ha crecido y bien muchísimo bueno la sensación de las elecciones haber llegado a ser uno de esos decir bueno yo hace yo debuté en la selección a los 19 y a los 6 estaba viendo el mundial 13 años después era yo uno de esos es todo muy loco ¿me entendés? es todo muy por eso te decía lo de Truman Show a veces decís bueno estos son todos actores me está pasando a mí pero bueno y bueno a algunos les pasa a algunos nos pasa a algunos con más éxito menos éxito pero eso vestir la selección la camiseta de la selección para nosotros lo máximo fue una influencia muy grande la de Maradona por ejemplo fue muy influyente en un par de generaciones que quisimos ser él o uno de sus compañeros Pablo en tu última aparición como futbolista aquí en Río Cuarto con tus estudiantes en el marco de la Copa Argentina te tocó dar la arenga previa a la salida de la cancha y entre otras cosas le despedías por favor a los muchachos que seguían jugando el fútbol que disfruten de esa sensación única que es salir a un estadio pisar el césped ver una multitud aclamando por el equipo más allá de que lo que puede ser el resultado a la postre hoy ya no salís a la cancha en ese aspecto con los botines con la remera hoy sos el técnico del seleccionado sub-17 argentino de fútbol contale por favor no solo a los chicos sino también a los profes cómo llegó esa posibilidad uno imagina que tiene que ver con tu trayectoria y el legado que has dejado como futbolista y esa generación de futbolista que por caso ganó el mundial de Malasia y precisamente qué significa en particular ese cartel que está puesto y que es una pregunta de los profes que está en el prédio de Aceisa que detalla los valores necesarios para ser ante todo mejor persona que futbolista bueno eso eso son también todo eso tiene mucho de sentido común el hecho de se habla en muchos lugares o en entrevistas o de los valores digamos y eso es medio tiene mucho más que ver con el sentido común el respeto todos sabemos todos sabemos cuando lo faltamos porque a veces lo haces la diferencia entre el que la diferencia al final está entre el que se da cuenta y pide perdón ni registra que hizo algo que no estaba bien y después la humildad la humildad para escuchar una crítica la humildad para y a todos nos cuesta escuchar que hicimos algo mal a todos nos cuesta bajarnos de creernos que la sabemos todas a escuchar y decir bueno si puede que tengas razón tenés que tener del otro lado uno igual de humilde que vos igual de respetuoso que vos entonces intentamos desde el sentido común hacerles ver eso a los chicos y a nosotros mismos nosotros mismos a mí también mil veces he faltado el respeto he sido qué sé yo de un montón de situaciones que después obviamente no sé si la están grabando al carajo nos vamos todos alguna vez la diferencia está en que algunos volvemos pidiendo perdón otros se quedan allá no pasa mucho más que por ahí respeto con los demás y humildad para aceptar que al final al final más humilde ahora deberíamos ser todos un poco no sé un bicho que nadie lo ve nos metió nos hizo ver que no mandamos nada que somos nada eso no es mucho más que eso lo que dice el cartel de la manera en la que vivimos acá Pablo para los profes que sí están compartiendo esta charla cómo vos llegas a ser técnico de un seleccionado juvenil y puntualmente cuáles son las herramientas que considerás hay que poner a disposición del trabajo de la formación todos los días para no sólo saber gestionar un grupo sino también para formar a los jóvenes para mejorar la versión de futbolista algo que vos siempre solés decir que te quedás con los técnicos que te mejoran como futbolista como persona y no así quizás con aquellos que has ganado todo sí es una elección que no no tiene yo elijo o elijo cuando me preguntan los técnicos era con los que más contento iba a entrenar más más ilusionado iba a los partidos esos son los entrenadores con los que me quedo las herramientas por eso decían antes lo de volver al juego los entrenamientos de las selecciones juveniles tienen mucho 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 de juego de juego no de juego 11 contra 11 en toda la cancha todos los días no tiene mucho de fútbol reducido mucho de de diversión mucho de sonrisa se puede entrenar por eso te decía lo del fútbol es una actividad que vos la podés hacer riéndote que no a mí no me gusta escuchar bonos serios porque estamos entrenando no no hace falta no hace falta estar serio con cara de bueno jugar escondida enojado y el fútbol tampoco y si te enojas en el fútbol por ahí a algunos les resulta hasta una algo que los hace ser mejores enojados porque le pegaron a los jugadores profesionales a los que por ahí tienen un partido normal y los hacen enojar y la rompen después pero bueno tiene un montón de componentes las herramientas en este lugar por eso te digo lo de la suerte llego acá por Hermes Decio que arma un proyecto para selección juvenil lo eligen y venimos con Diego Placente y un grupo de profes y entrenadores que estamos acá y en este lugar con estas posibilidades con estas canchas con todo a favor con la posibilidad de elegir a los chicos de todo un país los que creemos que son los mejores las herramientas son esas tienen mucho que ver con con ponerlos juntos a jugar al fútbol a jugar ejercicios reducidos cortitos con una cancha ahora que la terminaron ahora que la pelota no se va nunca mojado el césped para que vaya rápido para que las sensaciones eso el fútbol es mucho de sensaciones vemos un montón de está lleno en Youtube de trabajos ejercicios y después al final es cómo lo sienta el que lo está haciendo el fútbol es el que está jugando eso es algo que a mí me gusta hacerles ver a los chicos y que el fútbol es el que lo está jugando vos de afuera podés mover lo que quieras podés dar la indicación que quieras el que decides el que está jugando Pablo cuando te retiraste para aquellos que no lo sabían vino desde Rosario calladito en su auto Marcelo Bielsa un enorme técnico del fútbol argentino que hoy lo vemos en la lejanía en Inglaterra en la Premier League inglesa con su impronta con su coherencia estilística y demás y él suele decir siempre lo que remarcabas que lo importante en el fútbol o al menos en su percepción del fútbol es la nobleza de los recursos que se emplean para lograr objetivos objetivos no pensados solo desde el ganar sino desde por caso gestionar un grupo de darle identidad a un equipo en ese sentido ¿cuáles o cuáles consideras vos que son los aspectos que dotan de esa nobleza de los recursos para plasmar en un equipo de Pablo Aymar? no, no, no hay hay pero cuando hablas de la nobleza hablas yo lo adoro lo adoro ese gesto que tuvo no hace más que confirmar algo que todo el mundo piensa todo el mundo que lo conoce y yo también yo dirijo o elijo o entreno chicos no lo sé en adultos creo que sería igual aunque creo que voy a estar mucho tiempo con juveniles o incluso con chicos más chicos porque es donde veo el fútbol puro el juego puro el juego por jugar no me gusta escuchar no jueguen por jugar no, sí como no tengo 10 años como no voy a jugar por jugar pasa que los chicos no pueden responder eso no se dan cuenta que le están sacando el juego los recursos la nobleza ir para adelante eso eso es a lo que él se refiere no negociar el protagonismo no especular a mí me gusta lo que pasa que con chicos es más tiene más que ver con su formación tiene que ver con con que no con que la pelota no es un problema con que hace si tienen 15 años hasta hace 5 era un juguete que te regalan para el cumpleaños o por lo menos en aquella época te regalaban para el cumpleaños una pelota igual que un nautito un juguete bueno esas son las armas o las armas van con la guerra las armas pero las herramientas los recursos que les damos a los chicos es eso esto es un juego los que se entienden y los que se asocian y a los que les gusta jugar juntos probablemente jueguen en casi todos los ejercicios juntos para que la pasen bien para que la pasen bien y de eso se trata si uno está haciendo algo y la pasa bien lo va a hacer mejor no es lírica ni coso es medio nos pasa todo Pablo hoy te toca administrar entre comillas gestionar un grupo de jóvenes con todo lo que esto implica jóvenes que están afrontando cambios no solo biológicos sino también culturales sociales uno los ve como individuos pero detrás de ese individuo que te toca gestionar en el marco de un colectivo hay familias como podés justamente describirle a los profes de cómo es también gestionar ese otro costado de la persona del futbolista en el marco de un entorno familiar nosotros hablamos con ellos a cara descubierta hablamos con ellos nosotros podemos eso hablar con los chicos y en algún momento tenemos que intervenir de alguna manera con algún familiar obviamente que lo hacemos obviamente que hablamos pero siempre respetando los los roles ¿entendés? nadie puede ocupar el lugar del papá ni el lugar de la mamá de ese chico no está bien entonces nosotros podemos intervenir desde eso el sentido común el respeto y podemos hacer algún comentario que tenga que ver con lo que nosotros creemos que es mejor para el chico no mucho más lo que nosotros creemos que es mejor para el chico Pablo algunos profes aquí preguntan si no hubiese sido futbolista ¿qué hubiese sido? se te ha escuchado mucho decir de la importancia de la educación de formarse o bien de aferrarse a un oficio para tener de alguna manera un camino claro en la vida en lo personal es difícil correrte de lo que sos para pensar otras hipótesis respecto de tu vida pero si no hubiese sido futbolista ¿qué? lo que pasa que yo sé que creo que hubiese sido por las posibilidades que tenía en aquel momento después de la vida todos los días te va haciendo te va poniendo situaciones que si todos los días y vemos un montón de situaciones no sé gente que no se tomó un avión que se iba a tomar gente que dobló a la izquierda porque se olvidó algo y a la cuadra siguiente hubo un accidente no tengo ni idea creo que viviendo en Río Cuarto con las carreras que había en aquel momento en Río Cuarto hubiese sido algo que tuviese que ver con contador o me iba bien en esas materias en el colegio si hubiese estado la posibilidad de irme a Córdoba me hubiese gustado medicina no creo haberla tenido en aquel momento a la posibilidad sobre todo por y falleció hace poquito el doctor Cadario que era mi pediatra de ver viste a alguien por eso hace poco cuando me preguntaron de las influencias de los médicos los enfermeros está bueno que esta situación haya puesto a esa gente en su lugar de importancia primaria en la sociedad que muchos chicos que hoy quieren ser y no digo que esté mal y no quiero criticar porque no sé qué haría yo a los 12 años con un celular y con la posibilidad de que los influencers hoy sean eso que trabajen de ser influencers a mí me gusta saber que hay un chico de 100 que dice bueno yo quiero ser médico porque los aplauden a las 9 de la noche por lo que están haciendo hoy me gusta pensar que alguno cambió de querer ser youtuber a querer ser médico bueno entonces qué hubiese sido y por ahí hubiese ido mi vida si me hubiese quedado otra otra broma que hacemos con mis amigos acá cuando charlamos qué hubiese pasado si el que le puso reglas al fútbol se moría o no sé los que lo inventaron por eso te digo la vida cómo puede cambiar en un segundo en una milésima en segundo una decisión que tomaste para otro lado y que cambió todo nunca lo vas a saber Pablo justamente hablando de estos cambios vamos a estar hasta las 11 de la mañana porque Pablo tiene una agenda tiene cosas por hacer y diferentemente nos ha atendido nos está brindando este tiempo para nosotros para nosotras gracias a Rodrigo Ciraveña su amigo personal y también un ex futbolista y actual técnico de la ciudad de Río Cuarto y de la región Pablo recién hablabas de este contexto que estamos viviendo de pandemia en donde nos han brindado el mensaje de que somos aves de paso aquí de hecho un virus invisible nos está complicando realmente la vida cómo justamente es trabajar en este contexto porque uno advierte que hay una sangría muy marcada no solo en el plano educativo sino también en el plano futbolístico respecto de la imposibilidad de la presencialidad aquí en Río Cuarto estamos en fase 1 seguramente lo sabrás estamos todos aislados cómo es el trabajar también uno imagina desde la psicología más allá de que no sean expertos pero ir trabajando las cuestiones de las motivaciones para sostener esa ilusión de seguir siendo futbolista como hacemos todos nos hemos adaptado todos a que a esto puede tener dos lecturas pueden volver con una ilusión multiplicada cuando te sacan algo durante un tiempo y es algo que te gusta hacer no sé si por eso tiene tiene varias lecturas yo creo que los chicos cuando los larguen otra vez a poder jugar no los van a poder esa es mi percepción yo creo que es y y lo mismo pasa con todos nosotros tenemos dos maneras de afrontar esto decir bueno bajamos a la tierra nos damos cuenta que no pintamos nada en ninguna decisión que tiene que ver con que un virus nos metió en casa y no sabemos cuándo nos va a dejar salir o que se transforme directamente en una jungla y en el sálvese quien pueda está en cada uno de nosotros que nos deja esta situación si nos queremos si queremos darnos cuenta y ser más humilde y ser más generoso y ser más amable y un montón de cosas que buenas que podemos sacar de esta situación con respecto a la al tema de los entrenamientos y de la de la pasión y de la ilusión o de la motivación yo creo que corre por cada uno cada uno como podamos y sobre todo con con los chicos con los jóvenes que están un poco necesitando que les digamos tranquilo tranquilo que no no pasa nada de esto salimos de esto los adultos tenemos que tener poner nuestro nuestro rol de de que ya hemos vivido la edad que tienen ellos con todos los líos que tienen en sus cabezas y que es entendible también yo creo que van a van a volver más motivados que antes no no lo contrario Pablo estamos transitando este periodo tan complejo de pandemia que nos ha de alguna manera golpeado de sobremanera en diversos ámbitos quienes somos de esta parte del sur provincial en lo personal como amigo se nos ha ido en estos tiempos de pandemia don Osvaldo Hueve un enorme relator un gran periodista una mejor persona que siempre habla de tratar de ser dignos en la vida ese quizás sea el mensaje que nos debe iluminar es que sea el faro a seguir más en la vida en general y en particular en el fútbol en la vida en general por eso hay que escuchar a la gente hay que escuchar a la gente que ha vivido que obviamente hay de todo que te marcan un camino la gente grande generalmente se da cuenta que todas las cosas que hizo por un que dirán o todas las cosas que son etapas que vas transitando por eso decía de los adolescentes la aprobación de los demás el tema de que ahora la aprobación tiene que ver con corazoncitos en una en una pantalla pero sí claro que va por ahí de no pisar cabeza de no pisar cabeza de no patear en el piso esos son los valores esos son las pero eso no tiene que ver con bajar una línea eso es que todos sabemos lo que no nos gusta que nos hagan lo que no nos gustaría que nos hicieran el tema es que esto se transforme realmente en una jungla en el en el salve si quien pueda o que nos pegue para el otro lado para el lado bueno y digamos bueno vamos vamos ser más humano no mucho más y esto de ser más humano me imagina que surge quizás no tanto en algunos ámbitos que uno por allí admira sino más bien desde los entornos familiares el crecimiento desde la capacidad de escuchar al otro y como decía desde la humildad ser un poco más humilde de lo que quizás somos bueno por eso por eso está en cada uno en cada uno hay muchas corrientes que dicen bueno el mundo y el mundo es mi metro cuadrado si yo soy de una manera o tratar de que por lo menos no te cambie a vos al final negociás después yo no voy a cambiar el mundo vamos a tratar de que no me cambie a mí o tratar no vamos a conseguir que no me cambie a mí y bueno por eso son charlas más profundas tienen mucho más que ver mucho más allá que el fútbol pero eso volviendo a lo que dijo el turco claro que es así claro que es así después a veces ser consecuente lo que decís con cómo vivís después hay un montón de cosas y que son entendibles son entendibles yo entiendo a veces me preguntan el tema de la gente que dirige juvenil que dirige chicos de 12 o 13 años y se pasa el partido gritando bueno ese tipo tiene 3 hijos a los que tiene que alimentar a veces entendés reacciones a veces entendés que ese tipo si no gana lo echan y se queda sin trabajo ¿me entendés? por eso es toda una cadena de eso de humildad bajaron ojalá esto nos pegue para ese lado Pablo ya por último y aprovechando esta generosidad que has tenido para con el pueblo futbolero de esta parte del país de tu ciudad de Río Cuarto de la comunidad universitaria río cuartense trasladarle un sueño que tengas en general o en particular en el fútbol en esta nueva etapa que estás transitando como técnico no el sueño no es individual no es individual yo no va mucho más por eso te decía y ha sido medio una constante a lo largo de mi vida mi carrera día a día día a día yo rezo algo que no hacía antes por salud por salud qué sé yo después con salud podés no tengo sueños mucho más allá de que haya salud en la gente que conozco después de ahí se pueden hacer un montón de cosas se puede soñar a los gigantes me encantaría que la selección ganara el mundial de Qatar ¿me entendés? pero hoy realmente con que haya salud estoy hecho Pablo es un verdadero gusto estar hablando con vos antes de la despedida queremos sumar a esta instancia al rector de la Universidad de Río Cuarto Roberto Rodere para que nos haga si se quiere un cierre de lo que ha sido esta hermosa jornada que nos has hecho vivir profesor buenos días ¿cómo le va? un gusto hola ¿qué tal? buenos días Pablo hola Franco hola profes y hola a todos los chicos realmente una audiencia muy linda Pablo que te ha tocado esto sin duda muestra la importancia que como te quieren los chicos y la gente de Río Cuarto sin duda sos un referente no solo futbolístico sino como persona creo que esto es lo más importante y eso creo que también es lo que te ha permitido estar donde estás sin duda es parte del camino que uno recorre y bueno hoy lo has manifestado de esa forma realmente muy complacido por esta posibilidad ojalá podamos tener otra en algún momento así que ya estás invitado a participar bueno es dependerá de los profes obviamente y de Franco de poder cerrar otro espacio para que nos junten agradecerte mucho por esta oportunidad y agradecerle también a cada uno de los chicos ojalá hayan podido tomar cada uno de los aspectos que vos considerás porque creo que son muy importantes en el desarrollo y en el crecimiento en su vida cotidiana y por supuesto también desde el punto de vista futbolístico ¿no? así que bueno agradecido nuevamente y como siempre te estaremos esperando muchísimas gracias y gracias por haber organizado este espacio gracias gracias un abrazo Pablo en nombre de las autoridades universitarias de Darío Bernardes director de deportes de esta casa de estudios de Sandro Oviedo subsecretario de Bienestar de Jorge González vice-rector y de quien reciente hablaba por supuesto y en nombre de todos aquellos que están a esta hora agradecerte esta hora de comunicación ha sido un verdadero placer y por supuesto el reencuentro será cuando podamos tener esta posibilidad de que le traslades esta experiencia que te ha tocado vivir como futbolista como actual técnico del seleccionado argentino sub-17 de fútbol por supuesto a todo este pueblo futbolero un abrazo y muchísimas gracias por la deferencia gracias, gracias Franco abrazo abrazo a todos Pablo Aymar el aplauso simbólico allí están todas las cámaras encendidas para Pablo gracias por todo ese aplauso es para usted Pablo el aplauso de toda la comunidad riocuartense los chicos las chicas los profes gracias por compartir etapax gracias por dracl gracias a todos ¡Gracias a todos道os! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.